La decisión del Ministerio Público fue realizar un allanamiento de la clínica del Dr. Tito Barzola y eso es lo que se está realizando con la finalidad de encontrar evidencias y elementos que nos permitan determinar qué sucedió ese día. Se ha tardado casi más de media hora de tiempo para poder ingresar a la clínica debido a que la familia del doctor no dejaba el ingreso a la fiscal y a la policía. Era una cirugía estética de lipoabdomenplastía que se somete la doctora Márquez. El acto de este pedido de allanamiento tenía como objeto conseguir la historia clínica de la paciente que lamentablemente no está aquí sino en la clínica Niño Jesús donde fue derivada después del problema que presentó ella. Porque todo este problema que es que se le han cerrado las vías superiores respiratorias a la señora es producto de una neuralgia del trigémino que ella tenía. Y que no avisó y que tomaba unos medicamentos para ellos.